Lote número 48, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1130 kilos, peso promedio para cada una es de 161 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 5 de la mañana, lote número 48. Lote número 48, son 7 hembras de levante, el peso total para las 10 y 5 de la mañana, lote número 48.